Amigos, nos encontramos a esta hora en el puente internacional Simón Bolívar, lado colombiano. Así fluye a esta hora el paso por el tramo binacional, el ingreso de ciudadanos hacia Colombia, desde Venezuela hacia Colombia, se da de esta forma, totalmente tranquilo. El paso se registra total normalidad en este momento, este miércoles, el tercer día consecutivo del paso peatonal. Colombia sigue con el pico y cédula, aplicando esta modalidad para el ingreso de extranjeros, en este caso venezolanos, que amerita el día de hoy tener como terminal de cédula impar para poder ingresar hacia Colombia. Así se encuentra a esta hora el paso, tranquilo, sin inconvenientes, se está registrando el tránsito de ciudadanos por el puente internacional Simón Bolívar. Vamos a tratar de conversar. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Me regala su nombre? Alice Sánchez. Alice, ¿cómo estuvo el paso por el puente? Súper bien, estaba súper despejado. ¿Cómo ve ya esta apertura, el tercer día consecutivo para el paso peatonal? Súper bien, ojalá sigan manteniendo esta modalidad porque nos favorece a todos los que tenemos que cruzar en la frontera. ¿Usted lo hace diariamente? No, lo hago esporádicamente. ¿Hoy qué la motiva a ir a Colombia? Visitar una familia. ¿Anteriormente lo hacía por los caminos verdes? Anteriormente sí. ¿Cómo era pasar por un camino verde? No, pues es tierra. ¿Por el puente es como lo más cómodo? Sí, claro, es más cómodo y el trayecto es más cómodo.